Todo comienza con Brian encontrando su vieja cuerda para morder, algo muy simple pero que llama la atención de Peter, él también quiere jugar pero su perro no lo deja y tras intentar quitársela de varias maneras, finalmente lo hace pero termina rompiéndole el hocico a Brian, sus dientes están arruinados, deforme y triste, solo le queda beber, pero Quagmire se apiada de él y le paga el dentista. Ahora Brian tiene unos dientes perfectos y obtiene trabajo vendiendo casas, donde le va bien hasta que lo retan a vender un basurero y el perro malagradecido decide que su idiota será Quagmire, a quien lo engaña para que le compre un departamento cochino y cuando le pide el reembolso, Brian hace tiempo hasta que Quagmire, harto de él, le rompe los dientes nuevamente.